Parece que la relación entre David Bisbal y la China Suárez podría tambalearse. Así lo publica el medio argentino Ciudad.com, que desvela un episodio algo confuso el pasado miércoles. Todo sucedía durante la fiesta de la presentación de la película Absurdad, que ha protagonizado Eugenia Suárez. Asimismo, cuando los medios le preguntaban a la Argentina por su relación con Bisbal, ella respondía... Yo nunca aclaro ni desmiento nada, porque no me interesa, pero yo estoy bien, estoy tranquila, pasando un muy buen momento laboral, algo que desee durante mucho tiempo, y estoy muy contenta con mi hija. Yo estoy tranquila. Unas declaraciones que llevan a los medios a entrever que la relación podría estar pasando por un mal momento. Tanto es así que la joven ha dejado de seguir al cantante en las redes sociales. Algo que ha chocado mucho a medios y a curiosos, ya que en los últimos meses, David Bisbal y su Chini se dedicaban constantes piropos y muestras de cariño públicamente en sus respectivos perfiles. Además, según las últimas informaciones, ambos estaban preparando su traslado a Madrid para iniciar una vida en común. ¿Qué ha sucedido entre Bisbal y la China? ¿Qué ha sucedido entre Bisbal y la China?